He conocido a un personaje que me ofrece amor Sin nada cambió Dije que necesitaba una mano amiga y él me la extendió Ha cambiado mi camino, ha enderezado mi paso hacia la salvación Él es mi fiel amigo, cada día me sustenta, restaura mi interior Lo único que debes conseguir, la llave y así entrarás al reino Basta con que extiendas tu mano así, la conseguirás sin mayor esfuerzo Que la llave maestra presenta a Jesucristo, el cual es rey del cielo Que la llave maestra presenta a Jesucristo, el cual es rey del cielo Y hace esta vez y tómale en tu vida Jesucristo la llave para entrar a su reino Música Hay mucho que buscan paz interior No conocen a Cristo, pues qué estamos haciendo Recuerdo cómo me encontraba Fas una mano amiga, a mí se me extendió Hay tanta humanidad perdida Que se encuentran sensibles Buscando comprensión Y damos dirección a Cristo No perdamos más tiempo Somos la luz del mundo Música Lo único que debes conseguir, es que puedan ver a Cristo en nosotros Basta con que acepten a Jesucristo, él les recibirá con los brazos abiertos Música Y de la llave maestra presenta a Jesucristo, el cual es rey del cielo Música Y de la llave maestra presenta a Jesucristo, el cual es rey del cielo Música Y de la llave maestra presenta a Jesucristo, el cual es rey del cielo Música Y de la llave maestra presenta a Jesucristo, el cual es rey del cielo Música Y de la llave maestra presenta a Jesucristo, el cual es rey del cielo Música